Bajate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Aia, 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 amigo. Nelson, querido, ¿cómo estamos? Hola, bellas tardes de jueves. Bienvenidos a septiembre. ¿Cómo les va? Lluviosa, ¿eh? Lluviosa tarde. Sí, un gris así melancólico. Sí, pero septiembre, ¿eh? Sí, septiembre lindo, ya la primavera. Al momento luego dicen que ya el primero de septiembre comenzó la primavera. ¿En serio? Hay que tomarla como tal y, digamos, ponerle este espíritu de primavera que está ya en el horizonte de nuestras vidas. Pero totalmente, me encanta ese espíritu. La época preferida, Nelson, ¿cuál es del año? Primavera, otoño, invierno. Primavera, verano me gusta. Primavera, verano. A mí me gusta el invierno, pero el primavera, verano me encanta. Me estoy encolumrando. Me encanta. Mirá, pero te estás yendo del invierno. Porque a mí yo siempre amé el invierno, pero ahora ya lo siento. Sí, sí, sí. Mirá, los huesitos. Los huesitos. Sí, totalmente. Después de los 40 el amor por el invierno empieza a decrecer. Güey, a mí me gusta mucho el primavera. Mirá vos, pero vos no tenés 40. 37, casi, casi. No, no, pero a mí me pasó los últimos dos años, ¿eh? Ah, es terrible. Es el eclipse. Es el eclipse. Qué lindo tener 37. Perfecto. Qué gesto de traición el de Lucas, ¿eh? No, pero es la verdad. Se bajó del barco. Vos sabés que yo me acuerdo, mi viejo tenía una casa donde vivía mi abuela en Castelar, y yo salía al jardín, y en el invierno me perforaba el frío la piel, y me encantaba. Qué hermoso. Lo disfrutaba. Me gusta mucho el frío. Me parecía hermoso. Y ahora salgo a la calle, tengo un poquito de frío, y digo, ¡uy, qué vida de mí! Yo les sé fronche. Yo en el verano me fui a una temperatura de menos 10. Y estaba chocho. Ah, tampoco tanto. Estaba feliz. Tampoco tanto. Estaba feliz. Caminar y no chivar. Unos 8, 9 grados no se tenía a nadie. Sí, con 9 cierro. Definitivo, todo el año. Muy bien, muy bien. Vamos cambiando. Totalmente, totalmente. Y bueno. Y bueno. Pero bueno, cambiamos. Todo esto lo va a solucionar el operativo Clamor por Cristina. Sí, tremendo, tremendo. Todos nuestros problemas. Cristina 20, 23. Vamos, vamos, vamos. Ahora, es vicepresidenta. Sí, sí. ¿No? Sí, qué sé yo. No se auto percibe vicepresidenta. No, no. Me parece que no. Se auto percibe opositora. Claro, claro. Pero bueno, empezó el operativo Clamor, chicos. Así es, así que viene con todo. Hoy Máximo dijo, como ciudadano, si no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, quiero que me gobernen los mejores. Y ella es la mejor. Ella es la mejor. ¿Y cómo termina esa frase? Sí. ¿Alguien tiene dudas de quién es la mejor? Ah, porque había un, después lo leemos, que dice, para ser presidente tenés que trabajar o algo así, dando a entender que Alberto no trabaja y se arrasca. Pero claro, lo desconoce, Alberto. Igual Máximo, si no son parte del gobierno, como digo siempre. Máximo, hablando de trabajar, renuncien a las cajas, chicos. Claro, claro. Tiene razón Alejandra, ¿eh? Ah, perfecto. Pero bueno, en fin, así que acá estamos con todo esto. Es tremendo. Pero bueno, está Carlos, que hoy nos reconciliamos. Sí, la escuché realmente. Sí. Increíblemente. La detenida está con la madre. Qué bien, ¿eh? No hablamos de lo de Cristina. Claro, claro. Te volví a reprochar, te volví a decirte un reproche. Sí, él estaba enojado. Sí, sí. Me sorprendería que por una crítica se enojaron, lo que es decir, no estoy de acuerdo. No, Carlos, no. Ya pasó, Carlos, ¿no? Pero tenés que ver cómo se acomodan las cosas con el paso del tiempo. Claro, porque, por ejemplo, claro, Carlos. Después de michar las caras caras con la señora, hice un ajuste. Vino más. Bueno. Ah, mirá vos. Pero hubo, claro. Y sí. Hubo un reconocimiento, por lo menos, que había que hacer. O sea, vos le metiste fichas y después hiciste un ajuste más grande en los últimos 20 años. Y bueno, pero que lo hagan ellos. Claro. Escuchame, le digo a los de Juntos por el Cambio. Shh. Hacete, muchachos. Dejemos que hagan ellos todo. Y que se coman el costo político. Hoy estaba viendo, estaban entrando en la FIP las familias de los chicos discapacitados, todos a pelear. Y bueno, ahí está. Eso. Es claro. Ahora. Que la crisis la paguen los generistas, ¿no? Sí, sí. Y que la crisis la paguen ellos. Claro, claro. Ahora que sientan un poquito el fogoneo. Sí. Bueno, cuando la historia de... Pero alguien se tenía que inmolar. Sí. Así que... No. Ah, usted. Sí. Me putearon. Macri, Macri, Macri. Me putearon todos. Yo, yo. Desde Macri, la nación. Sí. Todos. 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 Bueno. Bueno. Se inmoló. Lo hizo por el bien de la patria. Ah, sí. Y por eso digo, yo hablo con los presidentes porque pienso en el bien de la patria. Yo pensé que era por lo de las figuritas. Que había que llenar el álbum. Pero bueno, bueno. Bueno, estoy llenando. Estuve con el gobernador de Corrientes. Claro, claro. Sí, sí. Cabo Valdés ganó por el 70%. Sí, sí, sí. Y otra, otra votación que no viste. Sí, sí. En Avellaneda, cerca de Reconquisa, donde fue Vicentín. Sí, 72%. Bueno. Ahí está lo que pide Horacio. Tenemos que ir a eso, muchachos. Sí, sí. ¿Y con quién me estoy juntando? Bueno, vamos por un 70% que diga, motosierra. Un 70% que diga, dejémosle a ellos el 20-30% de murga inviable. Como son acá en Capital Federal. Cava funciona más o menos todo. Y tenés un 20% que es murguita, fuma porro. No, no. Eso, vamos al Centro Cultural Roja. Esas cositas. Al Roja, fuma porro. Le tenés que dejar ese consumo cultural, al profe. Y después, con Mauricio fue así. ¿Te acordás cuando propuso lo de la 9 de junio? Sí, sí. Que Foster dijo, hay que abrazarse a los árboles. Sí, sí, sí. Bueno, hay que dejar los que hablen también. Eh, y vos haces. Está claro. Hay que ir a... Está claro. Ahí estaré, el psicopateo que te hace. Está bien. Ahora, ahora, está bien. Está bien. Pensemos en el futuro. Bien, bien. ¿Cómo se resuelve? Ahora, Gaby Rubinstein dice, dólar a Gaby. ¿Gaby? Sí, sí. Gaby Rubinstein. ¿Cómo dice el Twitter? Gaby Rubinstein. Bueno, también lo consulta a Gaby Rubinstein, a usted, Carlos. Pero liberal, sí, pulano. Claro, se te va a dar 200. Bueno. Está bien, está bien. Pero liberá el mercado de divisas. Claro. ¿Qué tenés que hacer hoy? Liberá el mercado de divisas y el colchón va a salir a la calle. Pero, Gaby. A ver, ya te digo. No, esperá. No, esperá. Primer día. Sí. Primer día que digo, libero el mercado de divisas, tenés colchones caminando. En todas las calles del país, de gente que dice, ¡por fin! Claro. ¡Eh! Bueno. Ahora, Carlos. Sí, sí. Usted, si en el 2023 ganó la posición, ¿usted quiere estar ahí? Pero yo estoy, ya, ya, ya. Va a ser ministro. ¿Va a ser ministro? ¿Va a ser ministro? ¿Va a ser ministro? ¿Va a ser ministro de la RETA? ¿Usted está con los falcones o con las palomas? Claro. Usted está. Trato de estar con las personas. Él distribuye la carpeta. Esa caracterización de palomita. Totalmente. Pero escúcheme, Carlos. En este contexto. No estamos en clase de biología. Pero en este contexto. Está el país. Es una división. Es flexible que sea. Carlos, en este contexto. Porque finalmente, Macri, ¿por qué lo echó? Claro. ¡Oh! ¡Nuri! ¡Andalación, ¿no? No hizo el... Lo que pasa es que, claro. Lo aplaudían, ¿no? No, tenías a... Tenías a Marquito. La luz de sus ojos, el otro, Quintana. Lopetegui y Quintana. Lopetegui y Quintana. Lopetegui y Quintana. Lopetegui y Quintana. ¡Abrera! Claro, pero me parece que en el Banco de Nación no hizo lo que había que hacer. Me parece. Porque Macri dice que no. Ahora tenés... No. Era medio paloma. Sí, sí, sí. Aumentaron los empleados públicos, de hecho, cuando... Claro, por eso. Te lo puedes contar, subirá. ¿Qué quiere que haber subido? ¿Tuvo en el Banco de Nación? Ah, no sé. No, pero... ¿Qué quiere decir? No. ¿De qué habla? No, por la radio, la radio. La radio, la radio. Ahora tenés real conciencia. Y la gente lo vio. Es difícil manejar... En ese momento, vos decís, acá sobran cien y tenías un quilombo en la puerta. Le pasó a Lombardi eso. Claro, claro. Tenías que amigar con el ño. Pero una cosa es no echar. Bueno. A mí no quiero tener que echar. Una cosa es no echar y otra cosa es contratar. Claro. Entonces, expandió. Yo quería tener mi cuadro. Ah. Yo quería estar en mi cuadro. Era un tema de figuritas. Entonces era un tema de figuritas. Pero te imaginas cuando lo vi, me sentí que... Me vincaron un cuadro. Hay que aclarar algún beneficio de Carlos, que Carlos iba a ser ministro de Economía, pero en la estrategia final de Durán Barba de decir, Macri, no seas tan Macri. Lo pusieron a Alfonso. Lo pusieron a alguien que hacia afuera tenía mejor imagen. Claro, y usted estaba enojado por haber ido al Banco Nación. Al mandarlo al Banco de Suplentes. Pero fue. Como Abatakis. Claro. Y después Alfonso. Pero no se iba a inmolar haciendo ninguna locura desde el Banco Nación. Pero ¿cómo lo echaron a Alfonso? Sí, claro. Lo invitaron a ir a la costura. Sí, ¿te acuerdas? Recibió el crux el buro. Un crux. Y con unos chocolates. Sí. Sentado en una reposera. Y lo echó. Lo echó. Sí, bueno, estaba... Y estaba en una etapa de humillación. Ahora tenés que... Doña Pepa, Doña Rosa, Don Tito, ya sabe. Ya le hablás de emisión y sabe. Ya aprendió la gente. Una batalla cultural. Es muy bueno. Eso celebro desperde, Milet. Salieron a hablar. Claro. Porque vos le decías a Durán Barba, expliquemos emisión. No. Hay que agradecerle a Milet. Mirá que interesante. Mirá que interesante. Durán Barba te decía... No, eso la gente no lo entiende. Sigamos con los globitos que ahora nos venían. Y así nos fue, Jaime. Así nos fue. Y bueno. Así nos fue. En ese momento, explícale a la gente. No, mirá. Pagás 30 pesos de luz. Lo dijo Praigá, lo mataron. Dijo dos pizzas, pagás una pizza. Lo mataron. Mirá ahora. Y aranguren, ¿no? Lo mal que la razón. Jaime, Jaime, ya no hay lugar más para globitos. Se viene el momento. Se viene el momento. A usted también le gustó. ¿Cómo me dicen? Que ahora va a ser sin globitos. Claro. Libre participación. Pero no va a ser. Ahí te van a... Mientras tanto, usted se la llevó. Claro. Es que había que aprovechar. Estaba libre el tipo de cálculo, ¿no? Ese momento era bull market. Claro. No como ahora, mazlatón. No, no, no. Está complicado. Claro, claro, claro. Ya aprovechó. Igual no me han llamado. No, no, no. ¿No lo llamaron? Esperando el llamado. Claro, claro. ¿Qué estás con lazo? Sí, claro. No me estaba laburando para la reta usted. Claro. ¿No? ¿No? Aunque no lo veamos. Jaime siempre está. Jaime siempre, o escriba en perfil, o siempre está. Bueno, ¿te acordás que con las PASO en esas 24, 48 horas tremenda, en Macri reunió a los empresarios y le dijo, Jaime vio algo. Sí, sí, sí. Se había visto. La luz. La luz, sí. La luz. Y todo, ¿te acordás como una movida ahí? Se viene una piña espectacular. En la bolsa, en un Wall Street, todas las secciones. Se comió la pinta, ¿no? Sí, mami. Tremendo. 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 Lo querían trompear a Jaime ese día. Así que Javier iluminó culturalmente el corrimiento del barrio. Sí, sí. Bueno, o sea, digamos. Claro, lo vio, ¿eh? Lo vio. ¿Sí? Ahora no nos pidan soluciones a los liberales. Bueno, bueno. O sea, digamos, yo se lo dije en Intratables. Sí, me acuerdo. A Eduardo Amadeo. O sea, digamos, o sea, digamos, ¡guárdale este video! Guárdale este video, porque te vas a ir a endeudar al fondo. Y después se va a venir una piña. O sea, digamos, sí. ¿Quién lo dijo? O sea, digamos, sí. Pero, Javier, usted también es amigo. O sea, digamos, nos tratamos. Javier. Agárrame esta. No, no. Sí. Javier, ¿cómo está su amistad con Maza en ese contexto ahora? O sea, digamos, o sea, digamos, no tengo ningún tipo. Uy, ¿se puso en serio? No tengo ningún tipo de relación con Maza. ¿No lo conoces? Sí, lo conozco en el Congreso. O sea, digamos, es una relación típicamente institucional. No es lo que dice Maslatón. Es verdad. Bueno, Maslatón habló de financiamiento, ¿no? Totalmente. Maslatón ahora dice que yo arreglé con Macri. O sea, digamos. Sí. Claro. O sea. Sí, es cierto, es cierto. Día razón, Maslatón. O sea, digamos. No ha sido muy fuente. Sí, esa era fuente de ustedes. No, no, no. ¡Al menos tres fuentes! No, pero... ¡Periodistas! ¿A que eso se rutin? Escúcheme, escúcheme. Sí. Pero Maza se ve una actitud de cordialidad cuando se lo ve en la cámara de puta. No, pero a mí me gusta toquetear. Es toquetón, es verdad. A mí me gusta el... Sergio es toquetón. Ah, qué bueno que lo tengo, Sergio. Lo que pasa es que... Voy a hacer una consulta. Tuvimos casi dos años de encierro, de aislamiento, de poco contacto físico. Usted poco, usted poco. Y bueno, eso... Yo tuve abstinencia, entonces... Usted, aislamiento, usted poco. Estuve con los gronchos de la CGT. Qué feo, no diga eso. Mirá, estuve abrazándole. Hola. Compañero. Mirá esa pancita, Paulito Moyano. ¿Usted le puede trasladar una consulta mía a su esposa? A ver. A Malina. A ver. Departamento en San Isidro. Sí. 306 mil pesos. Mil dólares. Sí. Un departamento en San Isidro. Sí. Le pregunta cuántos metros tiene el departamento, porque tendrá un metro, ¿no? Sí, sí. Es un monómetro, me dé monómetro. Porque no me dan los números. Sí, claro. La declaración jurada. Pregúntale. ¿Está calculando? ¿No me están dando? Sí. ¿Mil dólares un departamento? Sí, no tengo visto un departamento de un metro cuadrado. Se habrá equivocado en la columna. Yo nunca vi un departamento que valga mil dólares. Yo tampoco. Pero en ningún plan económico de la Argentina. Esperá, esperá. Le va a preguntar. A ver, Male. Che, acá Johnny está. Se hace el loco. Sherlock Holmes. ¿Quieres saber por el tema del departamento de San Isidro? Claro. Sí. Que dice que cuántos metros. Ah, le preguntó. Claro, claro. A ver, espérate, esperemos que lo haga. Ah, bueno, bueno. Está bien. ¿Usted no sabe cuántos metros tiene? Claro, usted debería saber, ¿no? Es su esposa. Sí. A ver, bueno. Es un bien. Esperemos la respuesta. Es un bien gananciado. Bueno, tengo otra pregunta. Otra pregunta. Hasta que responda. Tengo otra pregunta. Acá veo una casa suya de 525 metros cuadrados. Mirá vos. En tigre. Mirá la respuesta, Camino. Ah, te respondió. Un emoji de fuck you. No. Qué agresiva, ¿no? ¿Están bien las cosas entre ustedes? No, es que es Johnny. A mí, a mí. Me mandó la mierda. Es como da rico, ¿no? Pero usted no sabe. Es un bien ganancial ese departamento de mil dólares. A ver, la verdad es que, bueno, me parece que ese departamento de mil dólares debería pagar de luz, de gas y de agua muchísimo para compensar. Claro. Bueno, acá hay una casa de 525 metros cuadrados en tigre. Enorbe. Acá me dice Malena que es una de las casas de los chanchitos. Ah, con razón. Con la de paja. Con razón. Bueno, esta casa suya, esta es suya, deberías saber ya, 9.000 dólares. ¿Cuántos metros, perdón? ¿500? 525 metros cuadrados. La barata es un metro en tigre, ¿no? Sí, sí. No me está... ¿Se la puedo comprar? Claro, sentamos. ¿Me la venden? Yo se la compro. A 9.000 dólares se la compro, ¿no? Sí, sí. No, la voy a buscar. Ah. Cómprale. Cómprale. Cómprale hasta el triple. Un palo 800. Hacer el triple. En blanco. Declará. Blanco, blanco. Mirá que ahora voy a Estados Unidos. Voy a preguntar por la platita de los argentinos. Acá en la Argentina, acá, acá. Todo acá. Todo acá. Si me la deja, 9.000 dólares se la compro. Dale. ¿Y qué va a decir? Ofrecéle un poco más. Triplicale. Sí. Sigue siendo barato. Hasta 30.000 dólares se la compro. ¿Pero usted qué va a decir? Regalada, no regalada. ¿O no? Ahora hay que... Regalo. A ver, ahora hay que desprenderse y estar líquido. Claro, claro. Pero, ¿y a usted? Usted está bastante líquido. Se la está pasando... Cuando usted está a Estados Unidos y le pregunten sobre el CEPO y demás, ¿qué va a responder? La verdad es que es un tema que tenemos que resolver. No, el estadista no soporta. La Argentina no puede seguir más con una economía con tantas restricciones. Mira, mira, mira. Como bien hoy dijo el compañero Juan Manzur, una declaración que acaba de tomar Infobae. Mira, mira. ¿Qué dice? Y lo dijo con cara de preocupación. Mira, mira. Lo dijo el jefe de gabinete. Con cara de. ¿Qué dijo? Tenemos niveles de inflación y de pobreza inaceptables. Ya, qué cosa. Ya, menos mal. Pero eso lo dijo hace dos años. Y como dijo Máximo, Sergio está para arreglar el desastre de Guzmán. Che, le puedo saludarlo a Manzur, le puedo agradecer. Juan, me lo agrada menos mal, ¿eh? Que está usted para decir eso. No me había dado cuenta, Juan. Realmente, bueno. Tenemos niveles de inflación. Es así. Ya sabemos. Tenemos un presidente que no preside. Llego a las 7 de la mañana y no está. Pero es un jefe de gabinete que no es jefe de nada tampoco. Usted es jefe de qué es. Usted qué maneja. Jefe de empanada. ¿Te crees una? Técnicamente, Juan. Me doy una empanada, Nelson. Juancito. Más probable estar rellena de pauta. ¡No! ¡Opa! De pauta otra vez. Ah, con razón. Con razón no lo tocan. Usted técnicamente, ¿qué tiene cargo? ¿Qué? Bueno, pauta. Que facture gabinetes, reuniones. Ministerio de reunión. Ministerio de reunión. Una reunión por día y después... Está muy cómodo en esa postura de ir protocolar, no tener ninguna responsabilidad. Está bien. Ministerio de la reunión. Prendo las luces, la casa no sabe. Claro, y se instala. Ir temprano para irse temprano también, ¿no? ¿Tomó alguna decisión en estos meses de gobierno? Muy buena pregunta, Nelson. Tiene que tomar decisiones, el presidente. Bueno, cuando pide el almuerzo, lo pide usted. Claro, claro. Bueno, sí. Muy bien, Nacho. No hay problema. Bueno, le pido... Yo aporto la aceituna. Le pidió ayuda a Dios, ¿no? No es poco, ¿no? Y Dios nos está ayudando. Sí, en serio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya es septiembre. Pase un poquito más rápido. Tiene razón. Llegamos hasta acá. Llegaron a septiembre. De milagro. Llegamos hasta acá sin saqueo. Nos ayudó. Es tremendo. Pero es verdad. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Claro, claro. Pero Peso ganó, ¿no? Peso ganó, engordó, ¿no? Peso no, todo dólar. Es una mezcla de Manzul con Menem, ¿no? Sí, claro. Tiene algo. Síganme hasta el final. Sí. No los voy a defraudar. Ahí está. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Qué rato! 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 Empezó la primavera, no el plan primavera, ¿no? Claro, claro. Tenemos que volver a privatizar. Bueno, empresas públicas. Aerolínea, ¿no? Por supuesto. Aerolínea se la regalamos a Iberia. No, no la regalé. Otra vez. No, hagamos otra vez lo mismo. Hagamos un combo. Telam, TV Pública, ATC, Radio Nacional, hay que regalar. Hagamos otro combo. ¿Qué más se puede vender? ¿Y te deja Rexol? ¿El INAI no se puede vender? Trenes argentinos también. Hay 33.000. Claro. Muy bien. No cerremos los trenes como en su lugar. No, claro. Eso fue una catástrofe. Eso fue una catástrofe. Pero, pero, pero. Pero, pero. No, sí, sí. ¿Pero viajaban en avión a Miami? Sí, claro. Una parte. Había una garabía terrible. Una parte. No era todo el mundo. Pero era necesario. Sí, sí. O no. Es verdad que no había inflación. Eso se lo reconozco. Pero el tren fue un grueso error. Sí. Pero, pero, pero. ¿Pero qué? Se desinfló. Totalmente. Totalmente. Bueno. Pero, y escúcheme. Vos hacían un programa de radio. Uno en cable y ya con eso. Y los periodistas tenían un programa, ¿no? Claro. Muy divertido. Pero ahora se descentralizaban todo, ¿no? Está en la radio, en la tele. Eh, eh, eh. Médicos. El podcast. Tiene que trabajar de médico. Hay que. Jajajajaja. Hay que llenar el freezer, Juancito. Qué bueno. Hay que llenar el freezer hoy. Sí, claro. Yo también. Bueno, y escúchame, ¿cómo sigue Alfredo en estos días? ¿Cómo está Alfredo? Terrible. No sé, la columna la veo bien. Por ahora, mira cómo se transforma. Es una revelación. Porque ojo que viene un operativo clamor. Viene un operativo clamor. Me recomendaron que me calme. Así que. Ah, muy bien. Por la presión. Majul, ¿no? La recomendó. Qué bueno. Me recomendaron que me calme un poco. Sí. Estaba, no, el T fue tremendo. Estuvo con Rabí Majul. Voy a destruir la radio. No, caramba. No, es que ayer en la tele, cuando le leíamos estos números, también se puso muy bien. Y las declaraciones juradas es un tema. Es su, claro. Es su debilidad. Se vuelve loca. Y a la gente le pone nervioso. Es su cristonita. Es su cristonita. Es el patrimonio. Yo le leía que, bueno, esto, ¿no? Que Massa tiene una casa de 15 mil dólares. ¡Qué vergüenza! No. Tranquilo, tranquilo. No la vas a enojar. No, no, no. Bueno, el departamento de Alberto, que después le podemos preguntar. Que se enojó, viste, que se enojó. Un departamento de 180 metros cuadrados vale 40 mil dólares. Sí, 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 sí. ¡Está tomando el pelo! No, no, no. Mirá, mirá. Cuidado, cuidado. Mirá cómo se va. ¿Se va? Es cochila, es cochila. ¡Oh! Es terrible. Es un gremlin. Vio que el departamento de Cristina cuesta también 60 mil dólares, más o menos. ¡60 mil dólares! 400 metros. Es santuario. Es santuario. 300 metros cuadrados. Mirá cómo se va. ¿Se lo compra? Se lo compra. Sí, sí. Ni siquiera el valor fiscal. ¿Para usted está en valor, Alfredo, el departamento? ¡Epa, epa, epa, epa! Está bien valuado, ¿no? ¡Está regalado! ¡Está regalado! ¡60 mil dólares! Sí, claro. ¿Y el departamento de Malena en mil dólares? Sí, mil dólares. ¿Qué opina de eso? ¡Epa! Cuidado, cuidado, Alfredo. No, 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 no le digan más, no le digan más. Alfredo, cuidado. Está a punto, está a punto de explotar. Está a punto de... ¡No, no, no, no! Espera, espera, espera. Luis, cálmalo, Alfredo, cálmalo. Por favor, por favor, Alfredo, tienes que estar más tranquilo. Y los bolivistas tienen que recuperar el centro. ¡Vamos, Luis! ¡Un aplauso! ¡Abre Corea del Centro, este cuboleado! ¡Andate con Ténema! ¡No, no, no! No se agreda, no se agreda. Tranquilo, tenés que... Lo querés, lo querés, lo querés. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y lo podrías llevar a Alfredo a andar en bici un poco, ¿no? También, ¿no? Que descargue. Es como un Sherpa, ¿no, Luis? Que lo va guiando en el camino en yoga. Yo me propongo como asesor de Alfredo. Muy bueno, muy bueno. De asesor espiritual. Sí, está muy bien, está muy bien. Porque más vos lo conocés de chiquito, así que eso es una gran ventaja. Yo lo llevaría en bicicleta, sí. Sí, como la película este. ¿Vos te imaginas? Ah, mirá. Lo pongo ahí en el canastito. ¿Y Alfredo en la canastita? Va a tener que pedalear, ¿no? Un canasto. No te vas a ver vos, Luis. Un carrito de supermercado. ¡Llegamos a mi casa! ¡Córdoba, mi casa! ¡Mi casa! ¡Córdoba, casa! ¡Córdoba, casa! Ahí no se equivocan, ahí vos también. Ahí tiene 80% negativo. ¡Ese es mi casa! Tranquilo. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Alfredo, ¿qué opina? ¿Qué opina de lo que dijo Máximo hoy? Cristina 2023. 2023 años de cárcel. No. Tanto, bueno. 2023 años de cárcel. No responde. Bueno, bueno. Y a él también. Tranquilo. ¡Epa, epa, 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 tranquilo. Esperá, esperá. ¿Qué caras? ¡Llegonzos! Mirá, mirá qué silencio instaurás cuando ya estamos todos. No, no, qué muerte. Generás una tensión. Generás una tensión. Nosotros no queremos matar ningún perón. Tranquilo, tranquilo. Ah, también dijo eso. ¡Sólo los queremos presos! No, 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 no. A los corruptos, no a los perones. A los corruptos. A los corruptos. A los corruptos. No, porque estreme. ¡Pásamelo! No, ya te lo voy a mandar. ¡Puera los eténe! Ahora te lo voy a mandar. ¡Puera los eténe! Están muy agresivos. Tranquilo, tranquilo. Si lo guardas. Pero lo vas a tomar con calma, Alfredo. Sí, sí, sereno. Pero si no tomas con calma, es un problema. Nelson, que está hablando Nelson, el doctor. Totalmente, sí. Se preocupa por... Sí, tranquilo. ¿No? Respiro, 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 respiro. Tranquilo. La hipertensión, la tensión. Tranquilo. El corazón. Tranquilo. Respira, Alfredo. Acá tenés una banana. ¡No! Dale, dale, dale. ¡Qué locura! Luis, ¿está moderado usted? Sí, muy bien. Un guarango, ¿no? Muy bien. ¿Está moderándose, Luis? Tranquilo. Trata de estar tranquilo y guardar un poco la energía para el pase de las 19. Claro, claro. Es el mejor pase. Es el mejor, ¿no? Qué celoso. Hacía mucho que no lo decís. Disculpe, pero es el mejor pase. Tranquilo. Pero qué bueno que lo estás tranquilizando a Alfredo, ¿sí? Le das calma. Sí. Yo sí, yo necesitaría... Bueno, necesitaría el horario de Alfredo. ¿En serio? ¿No? ¿Cómo no necesitaría eso? ¿Pero se quiere quedar con su lugar dos horas? ¿Le quiere comer el programa? Ya está la mañana. Yo tengo una idea. ¿Termino mi programa? ¿Querés el horario de Pagni? ¿Querés el horario de Alfredo? Tiene razón. Termino esta tarde acá, 9 de la noche. Mientras me voy en bicicleta hacemos... Un zoom, sale por zoom. Hacemos un zoom. ¿Pero está Alfredo? ¿Cómo no? ¿Estás transpirado en la bicicleta con el gorrito negro que usás? Va vestido medio raro, ¿no? De negro. A usted le gustaría hacer su editorial en bicicleta, en la calle. Mi editorial hay desde la calle. ¿Y el teleprompter? Para no perder contacto con la realidad. Claro, claro, claro. Yo improviso. ¿Improvisa? No necesitas leer. No. ¿Improvisa? Sí. No necesitas leer. Puede poner el celular en la bici y vale. No, pero es peligroso porque vas concentrado en eso y te puede tocar un auto. Todos los editorialistas prestigiosos tienen telepromptero. Salvo Carlos. Un editorial... Salvo Carlos. Yo tengo los papeles sobre la mesa. Sí, claro. Carlos, que no usa telepromptero. Pero si no, es normal. Es normal usar telepromptero. No, pero podremos hacer el pase de 21 a cuánto hacen, más o menos. Y 20 minutos. 20 minutos. Listo. Hasta que llegue al canal. Ahí está. Tremendo. Y entra al estudio directo. Y se baja la bici y arranca. Listo, jubilémoslo, Alfredo. No. Alfredo la rompe. ¿Es tu amigo, Luis? ¿Cómo vas a decir eso? O después de Nubarecio a la medianoche. ¿A la una? No, no le puede robar a Luis. No le puede robar a Luis ese manovano. Me preocupa que quiera más, más, más. Muy ambicioso. Se hable. ¿Y qué pasó con la mañana acá en la radio? Estoy en condiciones. ¿Sí de qué? Estoy en la nación más a la mañana. ¿Pero a Pablo Rossi lo sigue vigilando? No, no. ¡Epa! Carpetazo que le ven. No puede estar todo el tiempo sola. ¿Se acuerdan que venía 5.55? No, no. Es verdad. Ya estoy en otra etapa. ¿Pero qué es Omnipro? Ya solté. Ya solté. Ya solté. Pero está, la mañana en la nación, la tarde arriba, la noche en la nación. No se puede. No se puede. Los domingos en la nación. Pare, pare. Su sueño es como hacer un continuado, ¿no? Las 24. La 24. Tiene el radio Berlín. El museo de ese coso. Tremendo. Es el hombre que está siempre al aire. El editorial. Un Truman Show. No. Un Truman Show. Eso es lo que quiero hacer. Tremendo. 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 Además va a ver, no voy a decir la nación más. Sí, te va a hacer mal. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, espá, espá. No me llegó el video, Nelson. Te llegó el teléfono. Lo mandaron para vos. Dice, sí que realmente. Está horrible. A ver, el video que mandó. Para que los hombres prosperaran, le dio solamente dos virtudes. Por lo tanto, a los suizos los hizo estudiosos y respetuosos de la ley. A los británicos, organizados y puntuales. A los brasileros, divertidos y arrogantes. A los italianos, alegres y románticos. A los franceses, cultos y finos. Y a los argentinos, inteligentes, honestos y peronistas. El ángel anotó, pero enseguida lleno de humildad y miedo, preguntó. Señor, a todos los pueblos le dio dos virtudes. Sin embargo, a los argentinos les dio tres. ¿Este no nos volverá soberbios en relación a los demás pueblos de la tierra? Muy bien observado, mi buen ángel, exclamó el señor. Esto es cierto. Pero sepa que los argentinos, pueblos de mi corazón, no podrán usar más de dos simultáneamente. Así, el argentino que sea peronista y honesto no puede ser inteligente. El que sea peronista e inteligente no puede ser honesto. Y el que sea inteligente y honesto no puede ser peronista. ¡Bravo! ¡El gorila del día! ¡Es muy gorila! ¡Es muy gorila! ¡Es muy gorila! ¡Es tremendo! No, Alfredo, no. ¡Es muy gorila! Alfredo, no. Alfredo, de ninguna manera, hay que refudiar ese tipo de cosas. ¡Se acaba de excitar García Morita! No puede ser tan gorila. Mira cómo se pone. Mirá el mano. Tiene toda la espalda erizada. Alfredo, ¿lo escuchó a Cabandié? Sí, sí. ¿Lo escuchó a Cabandié pidiendo reformar la Constitución en el 94? Sí, sí, Dios mío. ¡Tenme! ¡No, ojo, ojo! ¿Lo escuchó a Cabandié? ¡Ojo! Alfredo. Tranquilo. Pidió reformar la Constitución en el 94. Dijo que hay que rediscutir la autonomía porteña. Sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá. No, no, no. La columna no. No, no, está débil la columna. Tranquilo, tranquilo. Esto me hace replantear que tenemos que reformar la Constitución. Volver a la Constitución, pero de 1853. ¡No! La de Alberti. La del Pacto de Olivos es una vergüenza. No está tan malo. Bueno, con Cabandié. Claro, claro. ¡Volvamos al colegio electoral! Opa, opa, opa. No, cuidado, cuidado. Ah, no, no, pero democracia. Siempre hay un estado. No, tranquilo. No, no, no. La busca. Es tremendo, es tremendo. Me da miedo, Martín. Saca, eh. Me enciende, Cabandié. No, es tremendo. Me pongo como una antorcha. Ahora, el chiste fue muy gorila, eh, el de recién. Es tremendo, es tremendo. Bueno, igual. Alfredo, ¿cómo podemos morir? Por favor. Pero muy gorila. Bueno, vaya a descansar. Hay que desbloquear, como dijo Gaby Sarruti, tenemos que seguir desbloqueando nuevos niveles de gorilismo. Está muy fuerte todo. Que no nos dé vergüenza. Ellos no tienen vergüenza de ser corruptos, de ser violentos, de ser fascistas, de ser castrochavistas. Tranquilo, tranquilo. No, espera, espera que viene Carlos, espera que viene Carlos. Tranquilo, vaya, vaya. Tranquilo, tranquilo. Carlos, Carlos, por favor. Carlos. Vení, entra, porque si no... No puede más, o sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos, Carlos. Buenas tardes. Vengo en Son de Paz. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahí está Albano y Romina Power. Qué limpio, qué limpio. Qué suenan mientras garúan la ciudad de Buenos Aires. Qué imágenes de melancolía. 17 grados 4 la temperatura. Estás en Radio Rivadavia. Muy buena. Muy buena. Acompaña a la gente. Todo lo que pasa, todo el día. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo se aprendió el yoga? Bueno, puto. ¿Qué grande, Carlos? ¿Cómo apreció de radio? Yo creo que está viniendo para acá, está viniendo. Un beso enorme para Sabrina, que nos escucha siempre. Para Juan Carlos Mercado. Sí, ya. Para Claudia Marcela. Para Edu Narducci. Para Leo Nardini. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ese es un PNT. Para Vicky Fontana. Para María Inés. Para Grace Lupakini. Mirá. Julio Calviño. Mirá. Hugo de Mar del Plata. Perfecto. Guille Fusari, su esposo. Mirá. También para Jorge Galvez, de Córdoba. Para Lucio Rojas, de Málaga. Mirá, qué bueno, de Málaga. Lindo, Málaga. Edu Martínez Castro, de Merlo, San Luis. Mirá. Mirá. Para Jorge Baez, también un gran abrazo. Muy bien. Para Ignacio, que dice, mirá, te escucho todos los días. Ustedes no se dan cuenta, pero son terapéuticos. Gracias, porque es una media hora que me encanta escuchar junto a toda mi familia. Lindo, eh. Soy Ignacio, me dicen Nacho. Mandame saludos. Bueno, vamos a Ignacio. Un gran abrazo para acá. Para Nacho Tazo, de Merlo. ¿Para quién? No, no repita. No, no, no. No repita. No, no, no. No, no, no. Por favor. No puede pasar eso. No, no. El profesor Ordoki. No, hay que chequear bien. Totalmente. No, volá otra vez también. Totalmente. Ojo, ojo. El profesor Ordoki de Mar del Plata. Es que es Carlos. Bueno, es auto Jaime que no se escucha, eh. Nacho Tazo. No, no, no. Nacho Tazo. No, no, no. Tranquilo. No, hay que chequear. Tranquilo. No puede seguir ahora. Perdimos al humorista. Tito dice, siguiendo como todos los días, el mejor pase de la radio. Muy bueno. Terrible. Dice del humor. Muy bien. Saludos, soy Juan Ignacio de Flores. Muy bueno. Guarda, guarda. Marcelo Albarracín también. Guarda. Perfecto. Nos escucha siempre. Nos todos un beso. Seba Velázquez también. Un beso. Un gran amigo. Bien. Acá dice, mira, te escuchaste. Gonzalo Buenadio nos escucha. Eh, Gonzalo. Un beso. Un beso. Sí. A ver, ¿cómo es este? Sí, atentos. A ver. Seba Velázquez dice, pleno vuelo ocurre una emergencia y el piloto anuncia que el avión va a caer. No. Pide que se separen en dos grupos de pasajeros. A la derecha a los que sepan nadar y a la izquierda a los que no. Cuando están a un instante de caer, un nuevo mensaje. El piloto les dice, los pasajeros que saben nadar, atentos, que estamos a punto de caer en el océano. Y a los que no saben nadar, muchas gracias por haber volado con nosotros. Lindo, ¿eh? Sí. Luis Acosta también nos manda saludos. ¿Desde dónde? A ver, tranquilo. Abrazo grande desde Delaware. Bah, qué lindo. Qué lindo para ir a varias empresas. Perfecto, sí. Mauro Bagnoni también nos escucha. Alicia. Sí. Bueno, ¿cuántos oyentes? Muchísimos. Impresionante. Muchas gracias. Bueno, ustedes se esperan fuerte, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. Eso fue la precuela, me imagino. Sí, porque hasta ahora viene YouTube también, ¿no? Oh, para el payaso, Carlos. No. ¿Qué? No. No, este no. No, filtre, filtre. Tampoco. Tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo. Sí, cinco y media de la tarde. Elsa y Hugo del hoyo de Chubut también. Mirá. El lugar profundo. Lindo el hoyo. Va al doctor y le dice, doctor, vengo porque me tiro gases sin olor. ¿Qué puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a este lugar? ¿Por qué vamos a este lugar? Sí. El doctor se pone para olerle y dice, a ver. No, no, no. Bueno, imagen desagradable. Doctor es muy grave. Sí. Hay que operar. ¿Qué? La cola, no. De la nariz. No, no, no. Hay que un olor a... Seguimos con la saga de doctores. Por favor. Sí, sí. Otro vas. Va a tirar. Gracias a Daniel Mariano. Esto es como un stand-up. Pero ¿cuánto chisteó? Me dijo Moldavski. No olía bien, ¿no? Moldavski me dijo, tiene que ser uno atrás del otro. ¿Cómo está bien? Escatológico. Pero todos asquerosos. Bueno, un señor de baja estatura va a consultar al urólogo. Dice, doctor, tengo un problema. Cada vez que llueve, como hoy, me duelen las partes bajas. Me duelen los testículos. Sí, chas. Qué raro, dice el médico. Bueno. Venga cuando llueva. Hoy hay sol. Ya que hoy había sol. Así lo puedo revisar bien. No pida turno. Bueno, un día de lluvia torrencial, viene el peticito. El doctor lo revisa. Lo agarrastraba. Claro. No puedo caminar, me arde, me arde. Pase, por favor. Acuéstese en la camilla. ¿Bisturí? ¿Tijeras largas? No. No interviene. No. A ver, camine. Ay, perfecto, doctor. ¿Qué me hizo? Y le recorté las botas de goma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!